Vendeme un beso, hazme tu nombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya puro y despacito Se cruce el norte después de caro el tiempo que llevemos Se cruce el amor que yo tenga te lo dejo Un cambio de tu corazón Prende la mano que tengo todo el día Y que ese precio sea que tú digas Aunque me hagas estrellas Un cachito de mi propia vida Te pongo al día Si me lo vende, sabe que le cuentes Cada minuto de eterno día Que cante nuestros cuerpos a la paz Caigo dinero, no he trabajado Me encantaría que tú me ayudaras a gastarlo Hoy eres mía y entre tus besos Promemos lo exquisito que desliza entre tus senos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo Un cambio de tu corazón Que me duele la mano que tengo Todo el día Y que ese precio sea que tú digas Aunque me guste el cielo y las estrellas Y que ese precio sea que tú digas Que me guste el cachito de mi propia vida Vendeme un beso, hazme tu hombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya apuro y despacito Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos Si suelo hacerse el amor Que yo tenga que me debo Que me doy el alma en lo que tengo Todo el día Y que ese precio sea el que te olvidas Aunque me diste el cielo y las estrellas Como un cachito de mi propia vida Todo el día Si me lo vendes